Hola contadores y auditores, voy a efectuar una encuesta para poder ver cómo enfrentamos estas dos últimas semanas para el cierre del fin de año y la preparación de los FUD, ya está la ola, se ve mucho ya bajando ya las cuestas para arriba y viene cerrado abajo, así que por favor respondan a la encuesta, ah y lo otro, hagamos este canal que crezca recomienden el canal de Luis Villagra, contabilidad para que se inscriban y pueden llegar a las visitas que corresponden al 31 de diciembre para poder tener ánimo y sentirse que uno está protegido y está acompañado por mis colegas contadores hagamos que este canal crezca y propongan y recomienden mi canal, chau